Eres una estafa como Pitbull o Juan Magal Los grandes hijos de puta no halagan, no te quiere Si después de chuparte las enjuaga, SDJ Saga Twin Chun y Krav Maga, de robar con daga A pasar a ser un primer espada Estamos jodidos, tenemos la sangre helada No nos importa nada, lágrimas y carcajadas Desierto de Nevada, joder me siento Che Guevara A todos os veo taras, puta mierda de música que hacéis Ojalá que os mataran, si, acostúmbrate a mi mala cara A mi risa, a que estoy más jara Vamos por el buen camino, lo sabemos los que hicimos el pasara Somos una mara, Roberto tranquilo Esa mala racha pasará, dejará de ser de doble filo prometido El pájaro siempre vuelve a su nido Esa mierda todavía no la he asumido No tengo barco, tengo libros Y unos cuadernos que recogen todo lo que escribo El MVP como Chris Paul No acabaré grabando disco con pinto Amor sucinto Soy las hostias de tu viejo con el cinto Los clavos de Cristo Dueño y señor de mi claustro Lo mejor me ha pasado en este último lustro Tengo a favor los astros Tu vergüenza va dejando rastro Alma que susto Joder que es esto Porque los contos Gracias por ver el video.